Participar en el lanzamiento del libro de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, el panista Carlos Medina Plasencia, candidato a síndico en la planilla de León, pero también presidente de esta fundación. Señaló que la lista de candidatos a diputados plurinominales de su partido fue armada con base en los intereses de la dirigencia nacional del mismo. Bueno, hace alusión a las candidaturas de Mayra Enríquez, de Miguel Salim, de Lorena Alfaro. El también empresario se negó a opinar respecto a los plurinominales locales, pero señaló que su opinión no es positiva. Agregó que ha escuchado reclamos de la sociedad debido a la composición de la lista. Escuchamos lo que dijo respecto a Carlos Medina. ¿Por qué la dirigencia se hace tonta en este sentido? ¿También tendría intereses de por medio? No, no me lo explico de otra forma. No me lo explico de otra forma. O inclusive, si vemos las listas plurinominales de diputados, digo, ¡ah, caray! Y aquí, ¿cómo fue que llegaron ahí? Bueno, pues quién sabe qué habrá atrás. En el caso de Guanajuato, prefiero no opinar. ¿Por qué? ¿Se le hizo muy maquiavélico? No, no, no. Simplemente cuando no tengo una opinión positiva, prefiero no hacerla negativa. Bueno, Carlos Medina no se guardó sus opiniones con respecto a Bárbara Botello en su discurso. No fueron precisamente positivas. También dijo que es probable que haya un vínculo entre estos candidatos plurinominales y el fenómeno de los moches. Vea usted. ¿Se equivocaron los plurinominales? No, no puedo hablar. Oiga, ¿perfilas negativos? Oiga, yo escucho muchos reclamos de la sociedad y dicen, oye, ¿cómo hicieron esto? No sé, tú eres del PAN. Pues no sé, maestro, si está en tu lugar. Probablemente haga campaña, no sé si junto con ellos, pero son leoneses algunos de ellos.